hola hola estamos blogueando y queremos saber si se escucha bien porque estamos grabando... ¿se escuchan las chicharras? bueno bienvenido 2021 estamos en el campo grabando un poco algunas imágenes está un poco fuerte el sol por eso me traje los anteojos así que son ropa de campo por supuesto vamos a hacer una pruebita acá hay gente trabajando mucha gente trabajando hay uno que está lavando la camioneta saludo a todos feliz año nuevo feliz 2021 vamos a hacer una caminata por el campo blogueando y probando un poco a ver si se escucha el micrófono este que estamos probando un micrófono la valier se llama bueno les cuento hemos venido aquí para arrancar este año renovando un poquito las energías con ganas de tomar aire puro aire libre y bueno un poco reflexionar sobre lo que ha sido el 2020 para todos nosotros y tratar de arrancar con las esperanzas renovadas con fuerza bueno aquí vemos que está todo muy sembrado ahora les voy a mostrar un poquito cómo está todo el campo vamos a hacer una caminata aquí tenemos la tranquera como verán hay que destrabar la tranquera con una mano hay que tener bastante práctica para esto no cualquiera no cualquiera abre la tranquera con una sola mano hay que tener mucha cancha hay que ser bien baqueado como se dice en el campo vamos a pasar la cadena para allá a ver cuántos son capaces de atar la cadena con una sola mano si ya sé que van a así que estaba flojita estaba flojita bueno vamos a lo que nos importa reflexionar un poco a todos nos golpeó un poco este año la verdad que ha sido duro en distintos aspectos en lo emocional hemos sufrido todos seguramente o a veces la pérdida de algún ser querido o nos hemos visto afectado por por la pandemia algunos casos positivos cercanos que sin duda nos golpean a todos pero también es bueno rescatar lo positivo hay cosas que han llegado a nuestra vida como la tecnología que nos hace acercarnos a través de esta manera virtual y se puede decir de alguna manera había ajustar un poquito esto que se me mueve mucho ahí está les decía hay cosas nuevas que se han implementado como el zoom como otras herramientas que ya existían y hoy las sentimos más cerca más estamos más habituados a trabajar con ellas los artistas también nos hemos visto muy afectados sobre todo en lo económico porque aquellos que vivimos o llevamos una carrera en muchos años nos golpean o nos hace reinventarnos algunos pudimos hacer algún espectáculo a través de streaming otros desde la casa atrás del facebook a través de youtube y bueno un poco era la idea de salir a caminar hoy reflexionar sobre todo lo que nos pasó hemos aprendido mucho sin duda que hemos aprendido mucho y creo que hay cosas que llegaron para quedarse así que yo sinceramente les quiero agradecer mucho mucho no me hago el canchero con los anteojos sinceramente no puedo abrir los ojos está muy fuerte el sol no soy de usar anteojos pero hoy era necesario les quiero agradecer mucho porque estuvieron así porque me acompañaron desde un principio con esta nueva propuesta musical que es el folclore la música que siento que llevo mi corazón y bueno quiero creo que era una buena manera de retribuirles y agradecerles ese cariño que me han dado durante todo el año porque realmente fue muy necesario fue muy necesario para poder poner más energía para poder renovarse para poder reinventarse y salir adelante de alguna manera este año apareció la vacuna así que tenemos toda la fe todas las esperanzas de que pronto se empiece a mejorar la situación de todos no solamente los músicos los que trabajamos en distintas áreas que han visto muy afectadas no la gente que trabaja en espectáculos lo sabe muy bien sonidistas iluminadores técnicos es mucha la gente de la industria de la música que se ha visto afectada y bueno yo sinceramente les quiero mandar un feliz fin de año y un gran comienzo con renovadas esperanzas con ganas de seguir compartiendo vamos a seguir trabajando de esta manera virtual hasta tanto se empiecen a abrir un poco las posibilidades de cantar arriba de un escenario así que sinceramente les quiero agradecer mucho 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 mandarles un fuerte beso a todos y cada uno de los que apoyaron esta nueva iniciativa y bueno decirles que tengan fe que tengan esperanza que pronto vamos a volver a encontrarnos arriba de algún escenario o en algún lugar donde la música nos convoque nuevamente para estar juntos un fuerte abrazo para todos les muestra un poquito aquí donde estoy recorriendo esta es mi pampa este es el paisaje que caracteriza en mi pampa extensiones interminables de terreno la llanura que en el mundo es muy difícil de encontrar difícil de encontrar un horizonte tan lejano la verdad es una bendición es la tierra que amo que llevo en mi corazón les quiero mandar un fuerte beso un fuerte abrazo para todos cuídense mucho y nos vemos en próximos vídeos dale like al vídeo si te gustó y muchas pero muchas gracias por estar ahí del otro lado feliz 2021 con un canto solariego quiero nombrarte mi tierra venga conozca mi pago toda la magia que encierra yo vengo desde la pampa y aquí mi estampa se alegra al ver tantos corazones bailar esta chacarera